Cervando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, reconoce que su organización comete ilícitos, pero asegura que está a respeto de la gente de trabajo y dice que su presencia en el estado es para velar por los intereses de los michoacanos. En un video de 30 minutos publicado en internet, Gómez Martínez no duda que la gente de su grupo totalmente pudiera robar o extorsionar, pero sostiene que la dirección no lo avala, en el video concluye somos un mal necesario. El líder de los Caballeros Templarios sostiene que la organización no aprueba hechos delictivos de gente que permanece a su grupo. Ok, ya somos un grupo, estamos en Michoacán y estamos velando por los intereses de los michoacanos. Se ha dicho en la televisión y lo han dicho los comunitarios, que nosotros robamos y extorsionamos. Y no lo dudo que haya muchachos, nosotros que tontamente lo hagan, pero la dirección no la avala. A mucha de nuestra gente le falta preparación, es muy cierto, pero nadie se ha preocupado por apoyarnos. Bueno, pero ¿por qué nos tendrán que apoyar? Sueco derecho, somos un mal necesario, aquí estamos. La tuta dice que alguien tiene que regular la venta de drogas. Aquí no dejamos que se consuma el hielo. Las prostitutas es un mal necesario. Si no existieran, habría muchas violaciones. Alguien tiene que regular las ventas de las drogas, como alguien quiere regularizar lo de la marihuana. Afirma que las aportaciones de empresarios son voluntarias para que la organización cuide de sus intereses. Pregunten, pregunten de dónde surgió la idea. Investiguen de la aportación que dan muchos aguacateros. Nosotros no se les exigimos. Ellos quisieron aportar para cuidar de sus intereses porque no creían en la federación ni en las policías estatales. Había mucho secuestro. Nos invitan a que nos protejamos. De ellos salió la idea. Adjudica los males de México a los errores sistemáticos de los gobiernos. Realmente el problema, y no nada más es de este sexenio actual y del pasado del antepasado. Todos los sexenios cometen los mismos errores. El recurso, muchos funcionarios del gobierno se lo dejan para beneficio personal. No llega a donde debe de llegar. En el video, Servando Gómez aparece con varios hombres atrás de él según el paraje encapuchados y portando armas de alto poder.